La buena música y lo mejor del ambiente grupero solo aquí, pa' contagiarte, Rebeldemente Jr. La buena música y lo mejor de la música y lo mejor de la música. La buena música y lo mejor de la música y lo mejor de la música. La buena música y lo mejor de la música. La buena música y lo mejor de la música. La buena música y lo mejor de la música. La buena música y lo mejor de la música. La buena música y lo mejor de la música. La buena música y lo mejor de la música. La buena música y lo mejor de la música. La buena música y lo mejor de la música. La buena música y lo mejor de la música. La buena música y lo mejor de la música. La buena música y lo mejor de la música. La buena música y lo mejor de la música. La buena música y lo mejor de la música. La buena música y lo mejor de la música. La buena música y lo mejor de la música. La buena música y lo mejor de la música. La buena música y lo mejor de la música. La buena música y lo mejor de la música. La buena música y lo mejor de la música. La buena música y lo mejor de la música. La buena música y lo mejor de la música. La buena música y lo mejor de la música. La buena música y lo mejor de la música.